El secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, informó que la obra frente a la Torre Chiapas ya tendrá circulación vehicular, pues ya quedó la pavimentación. En tanto, que el puente se culminará en dos meses. Mira, esta obra va avanzando muy bien, ya tenemos el 100% de las pavimentaciones, como puedes ver ya estamos haciendo nada más la limpieza, porque en unos días más, siguiendo las indicaciones del gobernador Oturo Escandón, vamos a aperturar una de las vialidades laterales para desfogar el tráfico que se está generando desde que inició la obra y ahorita más con el tema del Gómez Maza y podamos hacerlo de manera segura, confiable, a baja velocidad. Vamos muy bien, esperemos terminar. Tuvimos un pequeño atraso, hay que decirlo. Tienen unas piezas de Alemania que hacen la base del trabajo mecánico del puente. Es un puente atirantado que se sostiene por sí solo a través de mecanismos de tensores y de anclas. Y esos barcos tuvieron un retraso en su llegada. Llegan aquí esos equipos el día 23 de diciembre, en unos días más. A partir de eso empezaremos ya a simbrar las otras partes de las secciones del puente para poderlo colar, porque tiene que colarse integral, no puedes avanzar si no tienes esas piezas. Esperemos, si todo va como hasta ahorita, redoblando esfuerzos, que nos estemos entregando el puente a finales de febrero. El funcionario estatal anunció que en una semana comenzará la obra del puente vehicular de Las Palmas, y que hace 15 días comenzó el del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, para completar el circuito arquitectónico de esa zona, que habrá de concluirse en su totalidad en mayo de 2024. El del Gómez Maza, si tú entras de oriente a poniente, sobre la lateral derecha, vamos a poner un puente que libre de dos carriles, que libre precisamente el crucero de la muerte, que es el cruce del Gómez Maza. Es de un solo sentido, no son doble puente, es un solo puente. Va a permitir bajar, Patria Nueva la entrada se cierra, el retorno va a estar aquí abajo del puente de la torre, se permite continuar por arriba, y al llegar a la parte de Las Palmas, donde tenemos un semáforo, ese semáforo se va a eliminar, vas a cerrar la salida y la entrada, el retorno viniendo de poniente a oriente va a ser en la parte baja del puente de la torre, y si tú vienes de oriente a poniente, vas a tener un puente también de un solo sentido, para poder ingresar de manera lateral hacia la zona del Covache. Entonces, eso te permite transitar por la parte inferior del puente, en un recorrido de oriente a poniente y de poniente a oriente, incorporándote a las laterales, de lo que viene siendo el colegio de bachilleros, del mismo modo en el Gómez-Maza, y con eso no vamos a detenernos, ni de oriente a poniente, ni de poniente a oriente, en todo el traslado del libramiento norte. Ángel Torres explicó que estas obras permitirán atravesar Tuxla, por el libramiento norte, en 12 minutos, además de que al ser un puente atirantado, generará una nueva imagen para la capital. Es un puente muy bonito, muy funcional, pero va a estar muy, muy, muy hermoso, digámoslo así, le va a generar una imagen urbana a Tuxla Gutiérrez, y vamos a poder transitar en este libramiento norte, desde que entremos en el parque Chiapasiónate hasta la carreta, en un máximo no mayor a 12 minutos, una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Afirmó que estas obras son un buen factor de desarrollo porque permitirá que vengan inversiones a la capital de Chiapas. Mira, es un ecosistema, le diría yo, de movilidad, es un ecosistema que nos permite no solamente trasladarnos de un lugar a otro de manera segura, confiable, sino que nos permite atraer inversiones. Los inversionistas que van a venir ya, porque estamos muy contentos con el apoyo que nos ha dado el presidente Andrés Manuel con el Tren Maya, el Transísmico, la línea K, pues van a tener sus asentamientos en Tuxla Gutiérrez, y lo que te van a pedir es infraestructura vial, es infraestructura carretera, la tenemos, es infraestructura deportiva, comercial. Tuxla está a la altura de las mejores ciudades. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.